Hace rato que te veo sola y triste por ahí Tú discúlpame por preguntar Si es por desamor que llores, de seguro va a pasar Y un día todo cambiará Si otro logra ver, lo cohibió por accidente No me entiendas mal, puedo ser impertinente Cómo ser indiferente ante algo tan bonito Yo no soy más que un pobre testigo Yo puedo salvarte Si me dejas invitarte un café Y logro poner un poquito de fe A tu linda mirada Yo puedo salvarte Si me dejas invitarte un café Y logro poner un poquito de fe A tu linda mirada A tu linda mirada En la vida todo cambia Todo cambia siempre para bien Aunque alguien te haya herido Esto sanará Y estarás muy bien Si pudieras ver Lo que hay vio por accidente No me entiendas mal Puedo ser impertinente Como ser indiferente ante algo tan bonito Yo no soy más que un pobre testigo Más puedo salvarte Si me dejas invitarte un café Y logro poner un poquito de fe A tu linda mirada Yo puedo salvarte Si me dejas invitarte un café Y logro poner un poquito de fe A tu linda mirada A tu linda mirada Mi niña linda Si te puedo ser sincero Quiero que sepas que puedo ser tu consuelo Si me regalas tu sonrisa Yo te cantaré No me he encontrado una flor en el camino Que si tú quieres puede que haga tu destino Por favor dame tu cariño No puedes perder Yo puedo salvarte Si me dejas invitarte un café Y puedo poner un poquito de fe A tu linda mirada A tu linda mirada A tu linda mirada